Tarde o temprano, la popularidad de cualquier presidente nuevo cae. Es inevitable. Siempre, más temprano que tarde, cae. Porque cualquier presidente tiene que tomar decisiones que son difíciles y no siempre los resultados acompañan. Les pasó a todos en los últimos años. Algunos se recompusieron después y otros no. Milay pensó que la popularidad era para siempre. Mi imagen es más alta que en el propio momento en el que asumí, a pesar de estar haciendo este ajuste. Es más, la aprobación de la gestión también ha mejorado y no solo eso, si hoy fuéramos a una elección estaríamos en condiciones de sacar el 60% de los votos. La soberbia es muy mala, consejera. Aparecieron encuestas esta semana que empiezan a mostrar un cambio de tendencia. Ya la imagen del gobierno no es más positiva que negativa. Se empezaron a invertir las cosas. Encuesta de la Universidad de San Andrés que se publicó hoy. Nivel de aprobación y de reprobación del gobierno. Reprobación 51%, aprobación 46%. Se dio vuelta la tortilla. Solo el 35%, misma encuesta, está satisfecho con la marcha general de las cosas. Y un 65% está insatisfecho. Ese número está por debajo, el de la satisfacción, está por debajo de lo que estaba el gobierno de Mauricio Macri a esta misma altura. Mileit no solamente hacía hablar de su alta popularidad, sino también del desempeño de su ministro de Economía, Toto Caputo. Yo he estado contando en distintas reuniones que increíblemente, mientras que estamos haciendo el ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad y cuando en la historia argentina los ministros de Economía a lo máximo que podían aspirar era a no ser insultados, cada vez que voy a un acto con mi ministro de Economía, mi ministro de Economía es ovacionado. Bueno, misma encuesta, San Andrés. ¿Está satisfecho o no está satisfecho con la política económica del gobierno? 60% habla de total insatisfacción. Solamente un 37% dice total satisfacción. ¿Por qué pasa esto? Bueno, Milei había dicho que iba a hacer un ajuste, lo hizo y la gente lo bancó. Pero también dijo que la economía iba a crecer como pedo de buzo y dijo que la economía empezaba a crecer en B corta. Otros sectores están empezando a recortar fuertemente la tasa de caída y se está observando el comportamiento de una B corta y esto es importante porque nosotros creíamos que esto iba a pasar ya entrada la segunda parte del año y empezó a pasar ahora. Bueno, decía, esto lo dijo hace dos meses más o menos, decía que iba a empezar a crecer la economía y no creció. O sea, los resultados no están. Decía que la inflación iba a bajar y hace cuatro meses que no está bajando, está estancada el 4%. No es casualidad, otra universidad, en este caso la DITELA, publicó hoy su índice de confianza en el gobierno. Fue de 2,16 puntos, lo que representa una baja de 14,8 puntos, 14,8% respecto del mes anterior. Con ese índice de confianza es 14,6% menos que lo que era la confianza en el gobierno de Macri en septiembre de 2016. O sea, misma etapa. Es decir, poco para festejar tiene mi ley. Lo que está cambiando es que se deja atrás una etapa de esperanza. Una etapa de los argentinos creen que estamos para salir. Cuando usted le pregunta por la inflación, el 70% de los argentinos está convencido que vamos a erradicar la inflación y además cuando usted en una nube de palabras agrupa el sentimiento espontáneo de los argentinos, la palabra más importante es esperanza. Vuelvo a la encuesta de la Universidad de San Andrés. ¿Cómo piensan que van a estar a futuro los argentinos? Encuesta que se publicó hoy, es de septiembre. Solamente un 34% dice que su economía personal va a mejorar y un 39% cree que el país va a mejorar. El resto cree que se va a mantener igual o que va a empeorar. O sea, se va perdiendo la esperanza. Cuento esta encuesta de San Andrés, de Ditela, porque son encuestas que no son privadas, no son encargadas por ningún gobierno. Son encuestas que todos los meses, hace años, preguntan exactamente lo mismo independientemente de quién sea el gobierno de turno. Y hasta ahora le venían dando muy bien al gobierno. Y ahora le empezaron a dar mal. Hubo un quiebre este mes. Y lo mismo está diciendo Poliarquía, lo mismo están diciendo otras encuestadoras. Una que me llamó la atención, por ejemplo, la de Facundo Nejamkis, Opina Argentina. ¿Cómo evalúa el gobierno? 41% positivamente, 56% negativamente. Y es la primera vez que se despega la imagen negativa de la positiva. Y es más, ¿dónde se ve el quiebre entre los votantes de la Libertad de Avanza de primera vuelta? En agosto, un 84% de votantes de primera vuelta de la Libertad de Avanza aprobaba la gestión del gobierno, según Opina Argentina. En septiembre bajó el 64%. Es muy alta la brecha. Y es más, 56% de la gente, en esta misma encuestadora, evalúa negativamente la política económica. La última que quería compartir. La inflación dejó de ser ya no la primera preocupación de la gente. Eso pasó hace mucho tiempo. Ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Quedó sexta. Abajo de los salarios, la pobreza, la inseguridad, la falta de trabajo, los políticos. Y recién sexto lugar, la inflación. También marca un cambio de clima de época. Conclusión. Presidente, póngase a laburar. Deje de mirar encuestas, ya no le sonríen más. Las cosas no siempre son como parecen. Ya hubo muchos presidentes que se creyeron que venían por 20, 16, 12 años y se terminaron yendo por la puerta de atrás. Seguramente esta gestión tiene cosas buenas para mostrar y cosas muy malas para corregir. Bueno, corríjala, siéntanse en una mesa y sepa que la opinión pública es demasiado volátil y para el final de su gobierno falta demasiado tiempo. Ahora se empiezan a ver las conclusiones. La gente empieza a soltar la mano y Milei va a necesitar cada vez más a la política, a la casta, para poder seguir gestionando la Argentina. El lunes es inevitable.